Nosotros también avanzamos con más información porque autoridades ofrecen una rueda de prensa para dar los detalles sobre la activación del Petro y la normativa que regirá su funcionamiento. Allí se encuentra Eni Ángel y nos amplía. Adelante. Hola, buenos días Yesenia, para ti y para toda la audiencia de venezolana de televisión. Y es que efectivamente el día de hoy se presenta la hoja de ruta del Petro y a esta hora interviene el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo. Lo que tenemos que desarrollar entre las distintas instancias del Poder Público Nacional hoy nos conseguimos en el espacio del Banco Central de Venezuela a fin de conocer la hoja de ruta establecida para la puesta en funcionamiento del Petro que como todos nosotros sabemos ha sido una alternativa que ha impulsado el Gobierno Nacional con la finalidad de enfrentar y derrotar todo el cerco internacional financiero que se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela. Como todos nosotros sabemos, hemos enfrentado a lo largo de estos 18 años toda una guerra no convencional. Una guerra convencional con distintas matices o dimensiones, la política, la psicológica, la mediática, la internacional y por supuesto la económica. Y entre la económica, el ataque al mercado real o la economía real, la producción, la distribución de bienes y servicios, así como todo lo concerniente al mercado de capitales, a las distintas transacciones que a nivel internacional pueda desarrollar la República Bolivariana de Venezuela, donde aún en determinado momento, contando con los recursos necesarios, con las divisas, se nos hace difícil la adquisición de alimentos, de medicamentos, lo cual nos conlleva a tomar alternativas, a generar métodos no convencionales, innovadores, métodos que nos permitan, como lo dije anteriormente, enfrentar y derrotar esta guerra económica. Por eso, desde el Banco Central de Venezuela, con nuestros equipos técnicos, estamos acompañando este planteamiento hecho por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, del Petro, como un mecanismo, como un criptoactivo, como un mecanismo de intercambio, de reserva de valor, inclusive la evaluación como unidad de cuenta. Por consiguiente, vamos a dejar, en el derecho de palabra, al ciudadano ministro del Poder Popular, para la ciencia, la tecnología y la educación universitaria, Ucber Roa, quien va a ampliar sobre esta hoja de ruta que se ha establecido, la cual se implementará en el acto perentario, y de esa manera vamos a aportar, entre todos, como un solo equipo, para derrotar la guerra económica en contra de la familia venezolana. Sí, buenos días. Siguiendo la instrucción y el cumplimiento que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, instruía para hacer público ya la carta de navegación, el acta de nacimiento con la cual el Petro comienza a materializar y comienza a tomar forma para consolidarse como una criptomoneda y una forma que va a permitir al pueblo venezolano romper con los esquemas de bloqueo que se le ha intentado imponer. Una vez cumplidos todos los protocolos que exigen la creación de una criptomoneda, tal como lo hemos podido trabajar desde el observatorio de blockchain en compañía y en completa consonancia con las distintas instituciones financieras del país, la Superintendencia Nacional de Crito Activo y Actividades Conexa, asimismo con el Banco Central de Venezuela, con el Ministerio de Finanzas, y las distintas universidades y todo el parque científico y tecnológico que ha brindado sus aportes para que el Petro nazca con la fortaleza y el blindaje necesario para que no nos veamos más nunca sometidos ante el chantaje de ninguna página y de ningún imperio que intenta someter al pueblo venezolano. Una vez cumplidos estos protocolos, se activa la creación de los algoritmos necesarios para definir las características del Petro. Es decir, a partir del presidente, y lo firmaba el día de ayer, aquí puedo mostrar cómo ayer en Consejo de Ministros el presidente dejaba sentado lo que sería la publicación de esta carta de navegación y esta partida de nacimiento, por llamarla así, de esta criptomoneda. Asimismo, podemos decir que a partir de ahora, a partir de, en este instante, ya, eh, la comunidad nacional como internacional puede acceder a nuestra página www.elpetro.gov.v donde estarán los detalles técnicos de lo que será esta carta de navegación para definir las características de nuestro instrumento conocido como el Petro. A partir del 20 de febrero ya se inicia la preventa. Es importante destacar que durante estos días vamos a estar en un arduo trabajo de promoción y, por supuesto, invitando a todos los sectores, tal como lo ha dicho el presidente, a todos los sectores de interés, no solo de intercambio, sino de interés, porque esto es una criptomoneda que servirá también como unidad de ahorro. Y es por ello que él hacía un llamado a las cajas de ahorro, a las empresas, a, eh, tanto nacionales como internacionales, a los fondos de pensiones, etcétera, porque sabemos que es la única moneda, es la primera vez que un Estado emite una moneda, una criptomoneda con un respaldo sólido en petróleo, en oro y en distintos minerales que florecen, que dejan ver la riqueza del pueblo venezolano. También debemos destacar que esta venta inicial de moneda, una vez que se cumpla, permitirá que se publique todo un manual de procedimiento después del 20 de febrero, nosotros estaremos publicando todo el manual de procedimiento para comenzar operaciones y para para poder adquirir las monedas. Es decir, nosotros hemos utilizando y aplicando toda la la metodología de publicación de tal de tal criptomoneda, nosotros estaríamos publicando todo un manual de procedimiento que permitirá que, como lo hemos dicho, el pueblo venezolano y a nivel internacional que el mundo pueda romper el cerco que hoy se ha querido imponer al país. Es importante dejar destacar que una de las principales características de la emisión de nuestra criptomoneda no ha sido simplemente buscar financiamiento. Si bien es cierto esto nos va a permitir acceder a recursos, también es importante dejar claro que la principal razón por la cual apelamos a una criptomoneda y por la cual apostamos que se consolide en la misma es para romper con todo el cerco financiero que hoy se ha intentado imponer al pueblo venezolano. No ha sido fácil cómo nos ha tocado como gobierno y el presidente Nicolás Maduro al frente ha tocado combatir con toda la guerra económica y todo el bloqueo financiero que se ha sarnido sobre Venezuela. Sin embargo, hoy, siendo vanguardia de una tecnología, siendo vanguardia y asumiendolo como Estado, por primera vez un Estado atreviéndose a colocar una criptomoneda en el tapete que le brindará confianza a cualquier inversionista de poder adquirirla y tener seguridad que nunca bajo ninguna circunstancia va a perder su inversión, sino que por el contrario va a estar respaldada en recursos tangibles. Esto es un instrumento, es una moneda respaldada por el Estado respaldada por sus activos y que es importante dejar claro que no es como se ha aprendido descalificar, se ha querido decir que estamos emitiendo una deuda más, no, por el contrario, es una moneda fuerte que viene a fortalecer, a apalancar y a romper con toda esa cadena de ataques que se montó contra nuestra moneda de circulación como lo es el Bolívar y viene el Petro a blindar y a fortalecer y a permitir que se puedan realizar operaciones tanto nacionales como internacionales sin que ningún banco en el mundo nos diga qué hacer con nuestros recursos, sino que esto va a ser algo donde el pueblo venezolano y los inversionistas van a poder tener acceso libremente sin ningún condicionamiento. Esto nos deja una vez más con mucha claridad y deja ante el mundo, deja claro que nosotros no vamos a rendirnos ni vamos a permitir que el chantaje se imponga, que no estamos aislados, por el contrario, esto nos conecta en todo un sistema descentralizado y que permite que estemos conectados entre los distintos nodos que realizan verificaciones y que puedan ver y constatar nuestra capacidad de pago y nuestra capacidad de operacionalizar una criptomoneda. No va a ser fácil, esto, la innovación, lo más innovador de esto es que ningún país, ningún imperio por más que quiera va a poder aislar este mecanismo que por el contrario nos permite interactuar y realizar distintas operaciones sin tener que pasar por la banca fiduciaria internacional que si en realidad se ha dedicado a emitir operaciones y a emitir dinero que no tienen ningún respaldo y que sin embargo a partir de allí pretenden chantajear a los pueblos que se empeñan en ejercer su soberanía y en ejercer su independencia como lo hace el pueblo venezolano. Eso es todo lo que queremos referirnos a todo lo que será la metodología cualquier información técnica cualquier detalle de los distintos procedimientos y de las distintas características del petro puedan conseguirlo en nuestra página web la cual estará brindando la información necesaria para que con la transparencia que caracteriza la criptomoneda puedan ustedes conocer los detalles de las mismas muchas gracias Bien, escuchamos ustedes entonces palabras del ministro Ucbel Roa quien informó que desde este instante la comunidad nacional e internacional puede acceder al portal web www.elpetro.gov.be donde están todos los detalles técnicos además informó que durante los próximos días se iniciará un plan de promoción e hizo un llamado a todos los sectores a participar después del 20 de febrero se publicará todo el manual de procedimiento para adquirir esta moneda con esta información devuelvo el contacto al estudio venezolana de televisión adelante Bien, era nuestra compañera Enni Ángel quien nos daba detalles entonces acerca de esta activación del petro y por supuesto la normativa que regirá su funcionamiento nosotros vamos